Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México arrestaron a una persona que asaltó a usuarios de un vehículo de transporte público en la colonia Campamento 2 de Octubre, de la Alcaldía Iztacalco, informó la dependencia. Tras recibir una alerta de emergencia a través del botón de pánico de uno de los postes del C2 Norte, sobre un robo a transporte público en proceso, los uniformados acudieron a Calzada de la Viga, donde usuarios refirieron que dos hombres los despojaron de sus pertenencias. En respuesta inmediata y con las características proporcionadas por los denunciantes, personal de la Secretaría de Seguridad Capitalina ubicó a los probables responsables que abordaron una motoneta para intentar huir sobre la citada vialidad hacia el norte. Por ello, inició una persecución en cerco virtual y pie tierra, ya que los operadores del C2 Norte informaron que los posibles responsables ingresaron a la unidad habitacional conocida como Las Chozas. Al ingresar, los policías y la patrulla que los acompañaba fueron recibidos con agresiones físicas. Una vez que llegaron los apoyos, se logró detener a uno de los posibles responsables, el cual fue reconocido plenamente por los afectados, quienes pidieron proceder legalmente. Durante la detención, tres mujeres intentaron liberar al joven de 18 años de edad, ocasionando lesiones a una policía y dañando el medallón de una patrulla, por lo cual también fueron arrestadas. Ante los hechos, el probable responsable, así como las mujeres de 22, 24 y 28 años de edad, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará la situación jurídica de cada uno de los detenidos. Ante los hechos, el primer lugar del C2 Norte informó que los grupos permanecían por las agentes del C2 Norte informó que los grupos permanecían en la acción jurídica de cada uno,